La sensación la mejor, la mejor porque la producción del equipo mejoró, mejoró, yo pienso que trabajó el equipo muy bien, defensivamente nos generó muy poco melgar, esto yo pienso gracias al gran trabajo del equipo en materia defensiva. Ofensivamente fuimos efectivos, trabajamos bien el contraataque, tenemos jugadores importantes en la ofensiva, así que yo pienso que felicitar, felicitar al grupo, al equipo, por el esfuerzo que hizo y por el gran partido que hicieron, por estos tres puntos que son muy buenos. ¿Se manchó el último profesor del partido? No, para nada, yo pienso que no. Ahí, o sea, las molestias naturales, los jugadores que seguramente hicieron un gran esfuerzo por no perder y perdieron y por ahí alguna molestia, pero no pasó más allá de... ¿Se esperaba hablar tan suave, digamos? No, no voy a hablar yo con ellos, hablo de alianzas, ¿No afectó la altura, profe? Es el equipo que yo dirijo y en ese sentido me deja muy tranquilo el funcionamiento, el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los muchachos de Alianza. Dos triunfos de altura, profesor, en Cajamarca y hoy en Arequipa. Esto quiere decir que se viene trabajando con seriedad en el equipo de Alianza, pero no se pudo en Lima, ¿No? ¿Qué sensación o qué opinión se puede dar de la fecha pasada y los puntos que se ganan hoy? No, que el equipo está en capacidad de hacer esto y mucho más. Yo pienso que hay un plantel de jugadores muy importante, es que con trabajo vamos a poder mejorar la producción individual del equipo y yo pienso que este año Alianza va a dar peleas, va a dar lucha. Nos toca... nos falta esa tarea... Bueno, es el segundo partido que vamos a tener de local el fin de semana contra Garcilaso. Esperamos realmente seguir mejorando nuestra producción y a partir de mejorar nuestra producción, poder intentar lograr los resultados que buscamos. Profesor, al final del partido del jugo... ¿Pienso que sí, generamos situaciones de goles claras en el primer tiempo, generamos algunas en el segundo tiempo, pudimos concretar dos y yo pienso que sí. Yo pienso que el partido, si bien es cierto, en algunos momentos Melgar dominó territorialmente, pero no nos hizo daño y eso es lo que se busca en el fútbol. Defender bien su propio arco y ser efectivo en ataque y pienso que Alianza lo fue. Profesor, ya finalizado el partido, usted increpaba al jugador de Melgar Díaz porque la verdad parecía desaforado, estaba totalmente enojado, ¿por alguna razón en especial? Porque él le daba una explicación. Él daba una explicación de que había habido una burla de parte de un jugador de Alianza Liga, lo cual no ha sido así. Simplemente al chico lo amenazaron que le iban a partir la pierna y le contestó que si quiere la parte. Y eso no es algo. Yo pienso que acá hay que prepararse y hay que prepararse y preocuparse para jugar fútbol, para intentar cada vez ser mejores y mejorar nuestro fútbol, que es lo más lindo y darle un gran espectáculo a toda la gente. Hoy día el marco que está acá en el estadio de Mariano Melgar ha sido lindo y bueno, los hinchas de Alianza se han ido muy contentos, muy felices y nosotros que trabajamos para Alianza, eso es lo que buscamos. La última, profesor, ¿usted va a pedir alguna sanción para los jugadores de Melgar? ¿De parte de Alianza se va a hacer este objetivo o no? No, no. ¿Por lo último? No, para nada. Por lo último no. Son calenturas del momento del partido y ya voy con la tranquilidad del caso y me voy más feliz por los muchachos, por el esfuerzo de ellos y contento por el tronco. ¿Qué opinión final, profesor de Jordi? ¿Qué demuestra cada día, cada semana que de verdad es un jugador que en pocos momentos, en pocos días estaría yendo al extranjero? Sí, lo vamos a tener todavía todos estos meses, hasta mitad de año que quizás tenga la posibilidad de irse y si se va, muy bien por él. Nosotros seguiremos trabajando para potenciarlo, esto es un gran jugador, tiene una velocidad fuera de lo normal, eso hoy en día en el fútbol normalmente es lo que desequilibra, así es que contento por él, pero contento igual por todo el grupo, por los que jugaron, por los que entraron, por los que no jugaron, porque todos trabajan buscando la satisfacción de todos y el bien de Alianza Lima. Profesor, muchas gracias. Gracias. Gracias, Paja.